Gracias por ver el video 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 Lo dejo entonces Y entre cada expositor Y ustedes Para aclarar Y no sobre lo que podemos pensar Y no sobre lo que podamos pensar Y no sobre lo que podamos pensar acerca del bien Las virtudes son maneras de ser No de pensar Son como alguien escrito en un libro reciente Disposiciones adquiridas de hacer el bien De modo que cada vez que uno se pregunta Cuáles son las virtudes de la vida Lo que se pregunta a fin de cuentas Es acerca de cuáles serán Esas disposiciones de la vida Esas disposiciones del espíritu a la vez adquiridas Y durables cuya presencia en un individuo Aumentan la estima moral que uno siente O puede sentir por él En todo caso Quiero decir que cuando uno acepta intervenir En un ciclo como este Que trata de las virtudes de la vida Corre cuando menos dos riesgos El de aparentar ser virtuoso Y el de creer o hacer creer Que uno pudiera estar en posesión De la determinada virtud Que le corresponde tratar en su conferencia Yo asumí ciertamente esos dos riesgos Pero debo declarar que Me considero, mejor Me sé demasiado imperfecto Como para pretender presentarme entre ustedes Como un individuo virtuoso Por lo demás Esa satisfacción de ser virtuoso Es prácticamente inalcanzable Para temperamentos que tienen Una cierta desconfianza de sí mismo Y en lo que a la autenticidad en particular Se refiere una virtud moderna Como decía Ernesto Que tiene que ver con la capacidad De forjarse a sí mismo De permanecer fiel a uno mismo Y de hacerse visible para los demás tal cual es Se trata de un atributo Que lo más que puedo decir Es que lo he buscado para mí con algún tesoro Pero sobre todo celebrado con entusiasmo Con alegría incluso cada vez que lo he reconocido En alguno de mis semejantes Pues bien Veamos que hay en fin con la virtud Que ahora nos reúne Con la difícil autenticidad Que es difícil Como todas las virtudes Porque al ser una de ellas Es hábito Habitud del bien Y que es difícil en otro sentido Porque al ser ella Una virtud Podríamos decir moderna Nos pone en mayores aprietos A la hora de establecer De qué bien en concreto Es esa habitud En el caso de esta específica virtud Hemos dicho que la autenticidad Es una virtud es una virtud moderna Quizás porque moderno Es también el interés del hombre Por su subjetividad No encontrarán ustedes A la autenticidad Mencionada en los catálogos clásicos Acerca de las virtudes En dichos catálogos Lo más parecido a ella Podría ser la honestidad Pero a mí me parece Que la autenticidad Si bien próxima a la honestidad Es algo distinta de esta La honestidad parece tener que ver Ante todo con la veracidad Y con la sinceridad Esto es con la fidelidad A las propias ideas y sentimientos No mentir parece ser El emblema principal del honesto No ocultar el complemento indispensable De ese mismo emblema Ya veremos poco más adelante Que por lo que respecta a la autenticidad Si bien es ella también veraz y expuesta Va quizás un poco más lejos Y se vincula no sólo con la fidelidad a sí mismo Y con el hecho de mostrarse a sí mismo Sino más aún con una cierta autoría de sí mismo La autenticidad, apartamos por lo más simple Es lo que se predica de lo auténtico Lo auténtico es tal porque tiene autenticidad ¿Cómo salir de este circuito? ¿Qué es precisamente lo que debemos practicar Con la habitualidad y con la convicción de que se trata de algo bueno y deseable Para ser, en definitiva, auténticos? Auténtico, creo yo, es ante todo Como anticipé, el que se hace a sí mismo El que sabe que somos antes un proyecto que un destino El que no niega que haya un camino Aunque sabe, como se nos ha cantado tantas veces Que se trata de un camino que se hace precisamente al andar Que se traza, en fin, junto con hacerse Hacerse a sí mismo, claro está, tiene que ver con la autonomía Algo que tiene que ver, en definitiva, con esa condición de autonomía Que cada hombre tiene para querer por sí mismo Y para sujetarse a ese querer Y no a otro que pueda hacerle extraño o ajeno Auténtico es el que se hace a sí mismo Pero también el que sabe ser fiel a sí mismo Un hombre, diríamos, del tipo de los originales No de las simples coplas Es alguien, además, que se muestra a sí mismo Alguien que en alguna medida se basta a sí mismo Y que podría llegar incluso a celebrarse Y a cantarse a sí mismo Como ocurre en esos versos estremecedores Que debemos aguantar Hacerse a sí mismo Permanecer fiel a sí mismo Mostrarse a sí mismo Bastarse a sí mismo Celebrarse y cantarse a sí mismo Pero no porque lleguemos a tener una idea demasiado alta De nosotros mismos Sino más bien por el carácter único Irrepetible se acostumbra a decir Que nos lleva a advertir con júbilo Que el mundo está ahí Para que seamos en él No para que nos lo apropiemos Sino para frotarnos con él Para gozarlo, para padecerlo también Y para hacer de ese modo cada cual su propia obra Haced vuestra obra a tiempo Dice el Ecclesiastes De eso se trata, creo yo Cuando hablamos de la autenticidad como virtud Se trata, en la medida en que eso es posible Ciertamente, de hacernos una vida interior Y de lograr luego que ella calce con nuestra vida exterior Se trata de dar una cierta conformidad A nuestros actos y a nuestras palabras Con la vida interior Con el sello que hemos sido capaces de forjarnos Se trata de no simular Esto es, de hacer aparecer lo que no es Y a la vez de no disimular O sea, de no hacer aparecer lo que es John Stuart Mill, en su ensayo sobre la libertad Declara entonces, a mi juicio con razón Que si una persona posee una dosis aceptable De sentido común y de experiencia La forma de disponer de su existencia Que le es propia Es la mejor No porque lo sea en sí misma Sino porque constituye la forma que le es propia La virtud que ordena el modo de relacionarnos con la verdad Puede ser la veracidad La virtud que regula el modo de vincularnos con nuestras emociones Puede ser la sinceridad La autenticidad, en cambio, es una virtud próxima Pero no igual a esas dos Tiene que ver más con la fidelidad a sí mismo Que con el apego a la verdad O la expresión de nuestro real sentimiento Ser veraz equivale a decir la verdad Ser sincero equivale a expresar lo que sentimos Ser auténtico es todavía más que decir y expresar Es ser, es ser uno mismo Por lo mismo, lo contrario de la verdad es la mentira Y tanto que lo contrario de la sinceridad es la falsedad En cambio, lo contrario de la autenticidad Más que la falsedad es la duplicidad Algo que tiene que ver no tanto con el ocultamiento del que soy Cuanto con el acto de fingirme distinto U otro del que realmente soy No sé si esto está muy lenso A ver, pero permítame ahora introducir la distinción Que a mí me sirvió para componer el título de esta conferencia Permítame hablar un momento acerca de velos, máscaras y disfraz El velo es algo leve Porque apenas deja fuera de nuestra vista Lo que sabemos que existe del otro lado de la tela Así, la mujer que tapa su belleza con un velo Propiamente no la oculta Porque el que la mira sabe ya de su belleza El velo es entonces el instrumento del misterio En cambio, el que se vale de una máscara quiere no solo ocultar su identidad Sino sustituirla por otra El que utiliza una máscara quiere simplemente ser otro No el que es La máscara, en consecuencia, es el instrumento de la falsedad El que emplea ahora un disfraz no oculta su identidad Ni pretende realmente ser otro El sujeto con disfraz meramente suspende su identidad E imita otra de una manera que resulta tan ostensible como transitoria Nadie quiere engañar con un disfraz Ni lo lleva tampoco para siempre El disfraz por lo mismo tiene que ser el instrumento del juego Sin embargo, pienso que tiene que existir algo entre el velo y la máscara Algo que permita solo ocultar la identidad por un momento Pero sin que nos haga aparecer como otro distinto del que somos Eso es quizás el manto que nos cubre Que en verdad nos oculta Y por eso se diferencia del simple velo Pero que todo lo contrario de lo que acontece con la máscara No es suficiente para hacernos parecer otro del que somos El manto es apenas un instrumento de protección Velos, mantos, máscaras y disfraces Así debió llamarse entonces esta conferencia Porque tales son a fin de cuentas los recursos De que nos valemos para interferir con nuestra identidad Solo las máscaras, en fin, tendrían que ver con eso que llamamos el mal El velo es apenas un encubrimiento y quizás ni siquiera eso El manto es el que en verdad nos encubre Mientras los disfraces nos facilitan simplemente la diversión Que consiste tan solo en imitar a otro En cambio, la máscara es una simulación porque nos permite fingir Está dicho que la autenticidad es a la vez próxima y distinta De la veracidad y de la sinceridad Aunque parece hallarse más cerca de esta De la sinceridad que de aquella Que de la veracidad Pero la autenticidad se diferencia de la sinceridad Y es todavía una virtud más exigente que esta Porque obliga no solo a no engañar a los demás Acerca de lo que somos y de lo que sentimos Sino que obliga también a no mentirse a sí mismo Tal como ha escrito André Comts von Will En su libro recientemente publicado en castellano en Chile Pequeño tratado de las grandes virtudes La soledad de Robinson en su isla Cuando él está completamente solo Lo dispensaba de la sinceridad Al menos hasta la aparición de Viernes Simplemente porque hasta ese momento no había otro Ante el cual practicar la virtud de la sinceridad Sin embargo la autenticidad continuaba siendo debida Para Robinson en tales circunstancias ¿Debida ante quién? Se preguntarán ustedes Ante el mismo Y eso basta Hay un texto de William Bennett Que yo no valoro tanto como al parecer Lo hacen los que lo han colocado Entre las últimas obras mejor vendidas Se llama El libro de las virtudes Y en él su autor procura ilustrar las distintas virtudes Paliéndose de una agobiante selección de textos literarios Para ilustrar en particular la honestidad El autor de ese libro utiliza el siguiente breve relato Que paso ahora a leer ante ustedes Se trata de un cuento tradicional Titulado Alguien teme Un hombre decidió meterse en el campo del vecino Para robarle trigo Si cojo un poco de cada parcela Se dijo Nadie lo notará Pero para mí representará una buena parva de trigo Así que aguardó una noche oscura Cuando gruesas nubes tapaban la luna Y salió a hurtadillas de su casa Llevó consigo a su hija menor Hija Susurró Tú debes montar guardia Y avisarme si alguien me ve El hombre se metió en el primer campo Para empezar a cosechar Y al rato la niña gritó Padre alguien te ve El hombre miró en torno Pero no vio a nadie Así que tomó su trigo robado Y pasó al segundo campo Padre alguien te ve Exclamó de nuevo la niña El hombre se detuvo Miró en torno Pero tampoco esta vez vio a nadie Recogió más trigo Y pasó al tercer campo Pasó un rato y la niña gritó Padre alguien te ve Una vez más el hombre interrumpió la faena Miró hacia todas partes Pero no vio a nadie Así que recogió el trigo Y pasó al último de los campos Padre alguien te ve Insistió la niña El hombre dejó entonces de cosechar Miró en torno Y tampoco vio a nadie ¿Por qué diantres insiste En que alguien me ve? Preguntó airadamente a la hija He mirado por todas partes Y no veo a nadie Padre Murmuló la niña Alguien te ve Desde arriba De acuerdo a lo que hemos dicho antes Sobre el particular Mi único comentario a este relato Es que la frase final de la niña Padre alguien te ve desde arriba Bien podría ser sustituida por Padre tú te ves a ti mismo Quiero decir que no sabemos realmente Si alguien nos ve desde arriba Aunque siempre deberíamos ser capaces De mirarnos a nosotros mismos Por otra parte La autenticidad Decíamos es Fidelidad y presentación de sí mismo No ostentación de sí mismo Es mostración No exhibicionismo Es respeto por lo que se es No jactancia y vanagloria Es amor de uno mismo Sí, pero no amor propio Es magnanimidad No vanidad Es actuar a plena luz No sentirse iluminado No sentirse iluminado Es en fin Algo parecido a eso que Rousseau Describió tan bellamente Como el sentimiento de la existencia Un sentimiento precioso Hecho, dice él De contento y de paz Autenticidad Formar el propio corazón No encerrarse en él Es hacer que el corazón quiera Pero sin que ese querer Que proviene de uno mismo Se vuelque luego Solo sobre sí mismo Ese individualismo Sí No narcisismo Y si ese individualismo Como todo Puede entrañar algunos peligros Especialmente El de quedar absortos En nosotros mismos Lo cierto es que El individualismo Tiene también un efecto liberador En cuanto al bienestar Y la felicidad Se perciben ahora Si no como estados posibles Como metas personales Y no únicamente Como fines de carácter social A mí siempre me ha llamado La atención Por ejemplo Que un humanista Como Andrés Bello Haya destacado En 1843 Cuando pronunció Su discurso De instalación De la Universidad de Chile Que el cultivo De las ciencias De las artes Y de las letras No solo tiene Evidentes beneficios De tipo social Sino que es también Fuente de consuelos Y de recompensas Espirituales Para el hombre individual Puesto que Las ciencias Las artes Y las letras Escribía él Textualmente Aumentan Los placeres Y goces Del individuo Que las cultiva Y las ama La autenticidad Como hacerse a sí mismo Como hacer también De uno mismo Un fin No es propiamente El fin De todos los otros fines Como se proclama Catastróficamente A veces Sino un cierto ajuste En la consideración De los que consideramos Nuestros fines No es la pérdida De toda visión heroica De la vida Como parece creer Por ejemplo Charles Taylor En su libro La ética De la autenticidad Sino un cambio En lo que vamos a entender Ahora por heroico No es propiamente La pérdida De la convicción De que siempre Tenemos que tener algo Por lo que valga La pena morir Sino el avance De una idea mejor A saber Que es preferible Tener algo Por lo que valga La pena Vivir No es En fin Pérdida total Del interés Por los demás Y por la sociedad Sino convicción De que solo El descubrimiento De un sentido propio Puede hacer consciente Esto es Meritorio El interés Por nuestros semejantes Y la solidaridad De que precisamos Para que la sociedad Vaya también mejor Quiero decir Simplemente Que podemos ser Auténticos Y a la vez Ciudadanos Tenemos que admitir En otras palabras Que hay decisiones Que nos pertenecen Porque conciernen Únicamente A cada uno De nosotros Pero el hecho De vivir en sociedad Hace también necesario Que se adopten Decisiones colectivas Esto es Que interesan Y a la vez Afectan Al conjunto De la sociedad Entonces Si tiene sentido Preguntarse Quien debe tomar Ese primer tipo De decisiones Las de carácter personal Uno mismo Ciertamente También lo tiene Determinar Quien podrá tomar Eso que llamamos Decisiones colectivas La democracia Como ustedes saben Proporciona A la segunda De esas preguntas Una respuesta Que no puede Sino ser Del agrado Del hombre autónomo Que desea Hasta donde es posible Gobernarse a sí mismo La democracia Dice que Las decisiones Colectivas Deben ser tomadas Por los mismos sujetos Que se verán Luego afectados Por éstas Y que En sociedades Extensas Y complejas En las que no es posible La reunión permanente De todos Para la discusión De este tipo De decisiones No queda más alternativa Que ellas sean adoptadas Por representantes electos Y en uso De la regla De la mayoría Una regla Puramente Cuantitativa Reprochan a menudo Los enemigos De la democracia Pero siempre Es preferible Recordando Una vez más Una frase De Bobbio Contar cabezas Que cortarlas Autenticidad Y ciudadanía Entonces Elegirse a sí mismo Pero saber elegir También a otros Para que tomen Las decisiones De gobierno Y elegirse a sí mismo Sin tanta Radicalidad Como para llegar A despreciar A todos Los que piden Nuestro voto Para llegar A las posiciones De poder En las que se adoptan Las decisiones Colectivas La política A fin de cuentas Tal como creía Opel Consiste solo En elegir El mal menor Y la democracia No es tanto Una forma De gobierno Que posibilita Elegir gobernantes Perfectos Sino una que permite Simplemente Reemplazar A gobernantes Ineptos Sin derramar sangre La autenticidad Más que una virtud O porque se trata Precisamente De una virtud Es también Una idea moral Un ideal Que tiene que ver Con la autorrealización Personal Con dispensar Suficiente Atención A sí mismo Aunque no Exclusiva Atención Ni menos Indulgencia Para consigo mismo No por nada Charles Taylor Como indicamos Hace unos minutos Publicó En 1991 Un libro Que no vaciló En titular Del modo Que ya dijimos La ética La ética De la autenticidad En consecuencia Lo que mueve A esa autorrealización Personal Es precisamente Una fuerza De orden moral Y no la falta De esta Ni menos El propósito De acabar Con toda moral Así Si lo que se llama Cultura de la autenticidad Es equivalente A relativismo Lo cual a mí No me ofendería Ciertamente Diría que se trata De un relativismo Nada hablando Y no enteramente Permisivo En otras palabras No todo da lo mismo Especialmente En lo que concierne A lo que queremos Llegar a ser Y tampoco llegar a ser Llegar a ser Cada uno de nosotros Se puede reducir Nada más Que a tener éxito En el ejercicio De una carrera Profesional En la acumulación De un cierto patrimonio O en la formación De una familia Donde refugiarnos Y a la que circuncribir Escrupulosamente El mundo De nuestros afectos La autenticidad No es una retirada Pero sí presupone Algún tipo de repliegue No nos demanda Salir de toda comunidad Y permanecer En los márgenes Sino aprender primero A ser uno mismo Antes de mostrarnos Y de colaborar Con los demás Invita a tener Y a cultivar Algo así Como un jardín interior Pero no para Aislarnos en él Sino para dejar Ese jardín A la vista Y al olfato De los demás Aunque sin concederle A nadie más Que a uno mismo El reconocimiento Como jardinero Del mundo Cuando escribe Sobre las virtudes André Combs Pombil Prefiere Explayarse Sobre la buena fe No sobre la autenticidad Al margen De la cuestión De cuál de esas dos palabras Es preferible Autenticidad O buena fe Quisiera detenerle Un minuto En la expresión Buena fe Todos sabemos Más o menos Qué queremos decir Cuando afirmamos Que alguien actúa De buena fe Es alguien Que actúa No sólo Con motivos sanos Sino con los mismos motivos Que declara Para su acción ¿Por qué? Pero ¿Qué hace La palabra fe? Digo yo En esa expresión ¿Cómo es que una fe Puede ser buena Y otra mala? Si fe es creencia Y creencia firme La buena fe Es algo que otorga creencia Credibilidad Diríamos hoy En tanto que la mala fe No otorga nada Semejante Sino todo lo contrario El que actúa Pues de buena fe Es creído No porque Siempre dé en el clavo No porque Si la palabra esencia Tan complicada Fuera reemplazado Por una más humilde Identidad La existencia entonces Precede a la identidad Primero estamos en el mundo Sólo después llegamos a ser alguien En el mundo Entonces Estamos Luego somos Yo no llegaría Tal vez tan lejos Como lo hace Sartre Sobre todo cuando sentencia Que el hombre empieza Por no ser nada Pero la idea Del fondo del existencialismo La llamada Subjetividad Me sigue pareciendo Correcta Porque el hombre Es a fin de cuentas Lo que él se hace Y esto quiere decir Que el hombre Empieza por existir Y solo será después Y será tal Como se haya hecho El hombre Es entonces Un proyecto Un ser lanzado Hacia un porvenir Que el mismo Relativamente Por cierto Modela Y no propiamente Un hombre lanzado Un ser lanzado Hacia un destino Que le venga impuesto Por otro O por la naturaleza Por lo mismo Sigue Sartre El hombre no puede escapar Al sentimiento De su total Y profunda responsabilidad O sea No puede liberarse De la angustia Sobre todo Porque sabe Además Que al final del camino Se halla Esa disolución Que llamamos muerte Una angustia Entonces Que proviene De que el hombre No se ha creado A sí mismo Y sin embargo Es libre Y por tanto Responsable De lo que hace Con su existencia La autenticidad Por lo mismo Tiene que ver También con querer La libertad propia Y con querer A sí mismo La libertad De los demás Es fidelidad A uno mismo Y a la par derecho De cada cual A ser Y a presentarse Como es A morir invicto Como dice Vargas Llosa Refiriéndose A Gibago El médico De la célebre novela De Paster Personaje El doctor Gibago Que sabe ser fiel No solo a sus Confecciones Sino también A sus incertidumbres Y que no puede ser Considerado Un héroe Desde el punto De vista social Aunque sí Desde el punto De vista del apego A la condición propia A las propias Debilidades Y atributos Pero el drama Consistiría En que tenemos Una sola existencia Y a la vez Como también dice Vargas Llosa Tenemos los deseos Y fantasías De desear mil Aunque no para Vivirlas sucesivamente Sino de modo Simultáneo Humboldt Por ejemplo Recomendaba Expandir la personalidad En múltiples Y aún Opuestas Direcciones Expandir la personalidad En múltiples Direcciones Pero también En opuestas Direcciones Porque tenemos Una vida Y deseamos mil Es porque leemos Y vemos historias En el cine Y en la televisión Porque tenemos Una vida Y deseamos mil Necesitamos también De las ficciones Cada vez que leemos Una novela Emprendemos un viaje Para ser otros Salirnos Para ser otros Como dice de nuevo El escritor peruano Así Uno pasa En cierto modo A ser John Gatsby Cuando lee La hermosa novela De Scott Fitzgerald Que es por cierto Bastante más Que la historia De un amor contrariado El propio Fitzgerald Dice que la prueba De una inteligencia Superior Consiste En mantener Dos ideas opuestas A la vez Sin perder por ello La capacidad De funcionar No es raro Entonces Que el gran Gatsby Una novela Que yo siempre Recomiendo Concluya Con un pensamiento Triste De una imagen Algo desgarradora Y así seguimos Dice que el relator De la historia Al final De la novela Luchando como barcos Contra la corriente Atraídos Incesantemente Hacia el pasado Atraídos en suma Hacia lo que fuimos Que nos parece Más que lo que somos Atraídos Hacia los muchos Que fuimos O quisimos ser Hacia los nobles Despojos Que sobrevivieron A nuestro esfuerzo Por modelarnos Con materiales Que no siempre Advertimos Que eran Perecibles Morir Es entonces Siempre Una protesta Un acto Que tiene que ver Con cualquier cosa A menos con la paz Esa que si se consigue Luego con la muerte Que no es lo mismo Que morir Porque la muerte Es la disolución Que sigue Al acto de morir No quiero adoptar Sobre todo A estas alturas Un tono demasiado Lúgubre Pero la vida Es entonces Un proceso A la par De construcción Y de disolución De autoría De uno mismo Y de demolición De sí mismo De tareas Que nos permiten Realizar la vida Pero también Gastarla Por eso Es que Tenemos que Darnos crédito A nosotros mismos Y a la vez Mantenernos en guardia Respecto de lo que somos Asumiendo Por momentos El punto De vista De los demás Tenemos que ser Hombres Brújula Atentos A nuestro propio norte Pero también Hombres radar Alertas A la posición De nosotros Si de la Si la autenticidad Es ante todo Algo así como Ya lo hemos dicho Varias veces Construcción Que la palabra No es muy feliz Fidelidad Y presentación De sí mismo Y ese mismo No es nunca uno Sino muchos La ficción No digo El fingimiento Es el paliativo Según dice Vargas Llosa De nuevo Que la imaginación Ha concebido Para el divorcio Entre nuestra realidad Limitada Y nuestros apetitos Desmedidos Gracias a ella A la imaginación Somos más Y somos otros Sin dejar De ser Los mismos Autenticidad Entonces Como apego A sí mismo No salirse De uno mismo Obstinarse Incluso En uno mismo Como invita Por su parte Germán Gess Este escritor En un breve ensayo Del mismo título Obstinación Nos dice Que la virtud Es obediencia Y que la cuestión Capital Es a quien Se obedece Llamándonos A aceptar Solo la ley Que lleva Cada cual En sí mismo Gess Quiere que Descubramos No una suerte De sentido común Sino el sentido propio Sino el sentido propio Que por ser precisamente propio Esto es De cada cosa De cada persona Permite Que el mundo Sea bueno Variado Y hermoso A Gess Se le gusta Le gusta Ese nombre Áspero E incluso Vicioso Obstinación Y no se muestra Muy dispuesto A canjearlo Por otro Como personalidad Carácter U originalidad Seguir entonces La propia estrella Salirse Del rebaño Dejarla tirar En el pecho La ley silenciosa Y tenaz De uno mismo Todo lo cual Podría resultar Penoso Solo para el sujeto Cómodo Dócil Tradicional Aunque no para el hombre Independiente Que forja Su propio sentido Y se apega Invariablemente A él Claro que tampoco Hay que llevar las cosas Demasiado lejos Un yo Demasiado Exacerbado Puede llegar A creer Que está en su derecho Cuando pone los pies Encima De su semejante Un yo Sobrevalorado Puede considerar Que los demás Son solo mediocres A lo que es preciso Someter y conducir De algún modo Se trata entonces De forjar Y defender El sentido propio Con el fin De ser cabalmente Uno mismo Pero no Con el propósito De trazarse Algo así Como una señal En la propia frente Para que nos reconozcan La prerrogativa De mandar A los demás Todo lo contrario De lo que se trata Es de mandarse Apenas a sí mismo Y no de irradiar Como un ser providencial Para los demás La persona auténtica Es celosa De su libertad Y sabe a la vez Detenerse Ante la libertad De los demás Sabe que tiene Su propia medida Pero que cada uno De los demás También la tiene Todavía más Sabe que no solo No debemos pretender Regir sobre los demás Sino que es preciso Aprender De los demás Nadie es en verdad Su propio Y exclusivo Laboratorio En lo que A la formación Del talante Intelectual Y del temperamento Moral Se refiere Nos hacemos Alguien también En el diálogo Con nosotros Por ejemplo Con nuestros padres Y aunque Acabemos muchas veces Dándoles la espalda Es cierto Como ha dicho Alguien Que la conversación Con nuestros padres Continúa dentro De nosotros Todo lo que Duran nuestras vidas Bien Ya concluyo Aristóteles creía Que las virtudes Y esto probablemente Ha sido mencionado Más de alguna vez En el ciclo Se hallan Justo al medio De dos defectos extremos Así La valentía Sería una virtud Que equidista Tanto de la cobardía Como de la temeridad Esto es La valentía Sería una virtud Que se separa A la vez De la falta de coraje La cobardía Y de su exceso La temeridad Yo ignoro Si un esquema Semejante Puedo no prestarnos Alguna utilidad En el caso De nuestra virtud La autenticidad Pero podríamos afirmar Solo con el propósito De aclarar un tanto más Las cosas Que ella La autenticidad Equidista Por un lado De la falsedad Y de la duplicidad Como es bien obvio Y que por el otro lado Lo haría del vicio opuesto Que podría consistir En la ostentación De sí mismo O sea En eso que llamamos Majadería Aunque resulte difícil Alejarse de la falsedad Para alcanzar siempre Posturas auténticas Todos sabemos Relativamente bien Cuando nos hallamos En un punto O en el otro Pero quizá No ocurra lo mismo Tratándose De lo que llamamos Majadería Tal vez resulte Más difícil Darnos cuenta A tiempo Cada vez Que en nombre De la autenticidad Pudiéramos estar Desplazándonos Hacia su otro polo opuesto No el de la falsedad O duplicidad Sino hacia la ostentación De sí mismo Hacia la majadería Una personalidad auténtica Debe entonces Defenderse No solo de la duplicidad Y de las falsedades Sino también De la majadería La autenticidad Dijimos antes Es fidelidad a sí mismo No ostentación De sí mismo Quiero decir Que una persona auténtica Debe ejecutar siempre Su propia melodía interior Aunque a veces Puede resultar aconsejable Utilizar también La sordina Esa pieza Que los trompetistas Manejan con mucha destreza Cada vez Que quieren atenuar El estruendo De tan potente Instrumento Como en todo Lo que concierne A nuestra vida En esto Hay que saber También dónde Trazar la línea Que nos impida Precipitarnos En el defecto Pero también Caer en el exceso El problema Vuelve a ser Siempre Que esa línea No está nunca Trazada de antemano Y es preciso Entonces fijarla Una y otra vez Desde esa capacidad De deliberar A la que Aristóteles Dio el nombre De Prometes El humor Ciertamente También puede ayudarnos Tenemos que actuar Con suficiente seriedad En todo lo que concierne A la condición De nuestra propia existencia Aunque es el humor Que alguien Ha catalogado También entre las virtudes Esa tendría que ser Un humor Si la virtud De todas maneras Pero sin humoristas Soy el único Que no hace humor Bueno El humor Sería lo que nos impide Lo que nos impide Al fin Satisfacernos demasiado Con nosotros mismos En tanto permite Que nos entreguemos Aunque solo sea A ratos En brazos De lo que alguien Ha llamado Desilusión gozosa El humor El humor nos permite Reírnos De nosotros mismos Pero como es risa De uno Y no contra uno Deja siempre a salvo Nuestra identidad No obra pues El humor Como un disolvente De nuestra identidad Sino como un acto De misericordia Que nos permitimos Para con ella Por eso es que Freud tenía razón Cuando afirmaba Que el humor Tiene algo Que libera Nos libera Por momentos De nosotros mismos Cuando somos Precisamente capaces De dirigirlo Antes hacia nosotros Que contra nosotros Desde la seriedad Con que debemos Conducir nuestra vida Así como Desde la práctica De la autenticidad Que le es propia Podemos y debemos Presentarnos siempre Como la persona que somos Pero a la vez Y para no engolfarnos Con nosotros mismos Y para no fastidiar Tampoco al prójimo Deberíamos tomarnos En serio Lo que alguna vez Dijo Woody Allen Lo único que lamento Es no ser otra persona Lo único que lamento Es no ser otra persona Si Porque si la autenticidad Tiene que ver Con la conciencia Que uno tiene de sí mismo Como no incluir En la cuenta Que cada cual Se hace a sí mismo Las limitaciones Los defectos Las comicidades Y intervenciones De nuestro carácter El vicio Lo mismo que la virtud Es repetición En nombre de la autenticidad Debemos siempre Repetirnos Ante los demás Aunque nunca Para que se crea Por estos que estamos Enteramente a gusto En nuestro pellejo Una repetición Puramente gustosa De sí mismo Sería un auténtico Una repetición De sí mismo Que fuera Más jubilosa Y alegre Que complacida Y satisfecha O sea Una repetición De sí mismo Que incluya también El humor El humor de sí mismo Sería en cambio Algo parecido A una virtud Habría entonces Que cultivar La autenticidad Pero nunca Al precio De olvidarnos Del humor Todavía más Deberíamos entender Al humor Como cierto componente Necesario De esa identidad Que precisamos Forjar y mostrar Invariablemente A los demás Permítanme Y ahora sí Que concluyo Ilustrar Este último punto El de Los contrapesos Que el humor Introduce Benditamente En nuestro carácter Permítanme Ilustrar esto Con un ejemplo Personal Algo importante De mí por cierto Es la dedicación A la tarea universitaria No me refiero A la que realizo Ahora Momentáneamente En el escritorio De rector Sino a aquella Más rica Más permanente Que transcurre Día a día Junto a jóvenes Como ustedes En medio de esa suerte De incandescencia Que se produce Comúnmente En las salas de clase Yo creo Tomarme en serio Esa tarea Mi actividad docente Pero el trato Que me dispensó Una vez Cierto ex alumno Me convenció De que la única manera De conservar vivo Lo que uno Realmente estima Es haciendo Cada cierto tiempo Risa de ello Por lo mismo Y para terminar Voy a contarles Ahora un episodio Enteramente verídico No es nada excepcional Pero considero Que se trata De un incidente divertido Francamente divertido Al menos a mí Me ha prestado Una gran ayuda A la hora de perseverar En el oficio De enseñar Aunque sin hacerme Muchas ilusiones En punto A lo que un profesor Consigue realmente Impresionar A sus alumnos Cuando les muestra Su ser Y su saber Bien ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo me ocupo En Valparaíso De la asignatura De la filosofía Del derecho Que se impacte En el último año De la que yo Hace algún tiempo Mientras daba ese curso Y entraba Y salía Casi a diario Del edificio De la escuela de derecho Solía toparme Con un joven Muy formal Que estaba entonces En los inicios De la carrera Y que al cruzarse Conmigo Y darme Por ejemplo Los buenos días O unas buenas tardes Decía Muy serio Buenos días maestro Buenas tardes maestro Él de verdad Utilizaba Esa expresión Tan embarazosa Para uno Maestro En cada oportunidad Que debía saludarme O responder Al saludo Que yo le hacía Llegó este joven alumno Al quinto año De la carrera Y apareció Entonces Un cara Para mí Ya muy familiar Obviamente Entre los que formaron Uno de mis cursos De filosofía del derecho A la salida De la primera clase Me crucé nuevamente Con él Y me llamó la atención Que hubiera cambiado Su salud Buenos días profesor Le dijo Sí Y así ocurrió Durante todo ese semestre Que duró el curso Resignándome yo Con alguna facilidad A esta suerte De descenso Que se me dio Con la vida De profesor Que ahora Él me adjudicaba Llegó luego El día del examen Que él aprobó Por supuesto Sin problema Y a poco andar Me encontré otra vez Con el que había Pasado a ser ahora Mi ex alumno Llamándome la atención Que hubiera variado Nuevamente La manera De dirigirse a mí Buenos días Don Agustín Esa fue la frase Que le escuché Decir A partir de ese momento Dos o tres años Más tarde Recibido Él ya De abogado Cosa que yo sabía Y que él sabía Que yo sabía Me lo encontré Una mañana En un tranquilo Café De la ciudad Todos los cafés En leña Sobre donde el invierno Son tranquilos Vestía Terno Como corresponde Y la sonrisa Con que me recibió Denotaba Una evidente Satisfacción Consigo mismo Agustín ¿Cómo está usted? Yo respondí Que estaba bien Aunque advertí Que para él Ya no sería Más siquiera Don Agustín La historia No acaba ahí No me van a creer Ustedes Pero pocos Poquísimos días después Vuelvo a encontrarme A este exalumno En el mismo lugar Él estaba instalado En un extremo Del mesón Y yo en otro Y no había nadie Entre otros Me miró entonces A cierta distancia Encendió Muy parsimoniosamente Un cigarrillo Acomodó La tacita Que tenía En frente suyo Y exclamó Con un descaro Y una simpatía Fantástica Cucho Tómate un café Conmigo Eso es todo Bueno Ahora comenzamos Nuestra conversación Los códigos Sabemos todos Por favor Hay un micrófono No hay un micrófono Así ¿Están bien? Mi nombre es Andrés Gallardo Soy de filosofía De la Universidad Católica Del Paraíso Mi pregunta es la siguiente Es una duda Que tengo Que hizo durante su exposición En un momento Usted dijo que Para Citando un texto Que Robinson Cruzó No necesitaba De otra persona Para ser auténtico Mi pregunta No sé si yo entendí mal Pero a mi parecer Si bien la persona No necesitaba La presencia inmediata De una persona El otro O la otra persona Siempre estaba presente En Robinson Cruzó Con Robinson Cruzó Para decir que Parece que nunca El sí mismo Se constituye Sin otro Frente a uno Como usted manifestaba Después también En su conferencia Bueno A mi Esa es la duda Que me queda Sí Está muy bien Porque la verdad Es que lo que yo Que me dije Otra cosa Citando a un doctor Por lo más que da Ese mismo ejemplo Lo que ese autor Dice Y yo comparto Es que La virtud De la sinceridad No le es exigible A Robinson Mientras está Solo en la vida Es una virtud Inexigible Porque no hay otro Con el cual Practicar La sinceridad Supone tener Otro al frente Sin embargo La autenticidad Sí que le es debida A Robinson Incluso En el momento En que le está Enteramente solo Entonces Lo que yo preguntaba Bueno Y ante quien La debe Robinson Si no hay otro La autenticidad La debe ante él Y es una diferencia Que yo creo Es una diferencia Que yo creo ver Entre sinceridad Y autenticidad Tenemos que ser sinceros Con los otros Auténticos Es un deber Que tiene uno Ante los otros Desde luego Pero también ante sí Entonces Claro Usted tiene razón La autenticidad Es debida Incluso En perfecta soledad Más preguntas Hay una observación Hay unanimidad Hay rechazo Hay A ver ¿Cuáles son los puntos conflictivos? A ver Primero una observación O sea Lo que yo creí Que la autenticidad Está entre esta relación Con la identidad Y una pregunta Cuando usted decía Bueno Ya si La identidad Hablar de la identidad Es como referirse a individuos ¿Se puede hablar De identidad colectiva? Sí Yo me refería A la identidad Yo como soy filósofo Y no tengo formación filosófica No hay clase de filosofía En el derecho Siempre digo Son tan destacados Filosofos por delante Apoyados en un solo A los dos pies Con los que uno debería Enseñar filosofía En el derecho Formación filosófica Y jurídica Aclarado eso A mí la palabra esencia Me complica muchísimo Me gusta más La palabra identidad Y lo que quería sugerir Era que De lo que uno Tiene que ir en busca En cuanto a sí mismo Más que del descubrimiento De su esencia Como si alguien Nos hubiera puesto Una semilla Cada cual Absolutamente específica Que tendríamos que descubrir Y hacer germinar Más bien Lo que uno tiene que Lo que tiene que conseguir Es una Es una simple Una simple identidad Tú dijiste algo Al final Que se me escapó ¿Qué? Si es que es posible Hablar de identidad colectiva Ah No sé Ese tipo de expresiones A mí me pone Un poco contra la pared Me horroriza Un poco Identidad colectiva No sé Entiendo bien La palabra identidad Cuando me refiero A un individuo Cuando se habla De identidad De la nación Por ejemplo Ya lo entiendo Cuando se habla Por ejemplo Del carácter chileno Tampoco entiendo mucho Entonces Más bien Tengo No lo tengo tan claro Pero tengo A recelar De la expresión Identidad Cuando se coloca Cuando se hace Se torna Un concepto Que se quiere adjudicar A un colectivo Una cierta resentencia Quizás una cosa Que podría Saber Es ¿Cómo funciona El ser auténtico De uno mismo Y la contradicción Que nos encontramos Tantas veces No solo Quieres distintas cosas Quieres cosas supuestas Esta cosa Que la señalaste Un poco Jumbo Bueno Es una pregunta Complicada Pero Está bien Que haya preguntas Complicadas Pero a mi Lo que se me ocurre Es decir Es que Cuando uno Considera Que la autenticidad Es una virtud Es decir Cuando cree que Dentro de ciertos límites Por supuesto Hay una Uno debe Con habitualidad Practicar El bien Que consiste En forjarse A sí mismo En ser fiel A un hombre Y en presentarse Ante los demás Tal cual uno es No debe Pensar En que está Haciéndose Como de una sola pieza Nadie tiene una identidad De una sola pieza Ni siquiera Los que quieren Tenerla Lo que pasa Es que han Simplemente Sofocado Posiblemente Afecciado Zonas de su identidad Que se hacían fuego Con algún núcleo central Que ellos quisieron Preservar Por de pronto Existe tal vez Esa tendencia A creer Que uno debe Hacerse a sí mismo Como si estuviera Siendo un objeto De una sola pieza La verdad Es que los seres humanos No podemos Conseguir eso Ni debemos conseguirlo Estamos siempre Como Como Atravesados De contradicciones De manera que La autenticidad No es ser De una manera Necesariamente Sino De todas las diversas Maneras que uno es Todos sabemos Que dentro de nosotros Habitan varias personas Hay unos ciertos Equilibrios En las personas Psicológicamente Salas Que consiguen Manejar las riendas De esa situación De pronto Ese equilibrio Se pierde Y la persona Hace una enfermedad Una patología Y es identificada Como un enfermo Pero la única diferencia Es que un mínimo Equilibrio Se rompió En ese caso Pero la anomalía No está En tener varias personas Dentro de uno mismo Sino en el control Que uno puede ejercer Sobre una cosa semejante A mi esa frase Hútbol me gusta A Bello También le gustaba A Bello Ustedes lo ven En esas imágenes En ese cuadro Los que estudian En la Universidad de Chile Lo habrán visto En todos los pasillos Un caballero muy severo Facha completamente Jurista Una gran medalla Pero esa es la imagen Pero esa es la imagen Del bisabuelo de piedra Como decía Joaquín Eduardo En el bisabuelo de piedra La prudencia Que trató El bisabuelo de piedra El bisabuelo de piedra Él hace un llamado Como yo decía A expandir la personalidad En múltiples direcciones Eso ya es muy bueno No caminar por la vida Siempre en línea recta Pero él dice más Dice expandir la personalidad En múltiples Y aún opuestas De repente mirar para acá De repente mirar para allá Pero hacer de eso Una unidad Que no sea un puro ejercicio Caprichoso Hoy día esto Mañana lo otro Sino Una expansión de la personalidad Que se produzca Pudriamos decir De una manera natural Yo recuerdo Que cuando estábamos Pensando en este ciclo La palabra que nos apareció Antes que tú Habíamos descartado Valor Por las razones Que tú has dado Era una expresión Que era muy querida Delta Con los lados de la vida Y la vida Tiene un lado Bastante distinto Y explicado Sin duda Pero Tú y atrás Sigo Sí Esperate un segundo Atene 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 Quisiera Hacer un Dino A mí me parece Que la autenticidad Está conectado Estrechamente Con la consecuencia Creo yo Que consiste En ser Consecuente Entre lo que hacemos Entre lo que pensamos Con lo que nosotros Creemos De nosotros mismos Por eso me parece Que la autenticidad Es una virtud Que queremos llamarla Netamente interior A diferencia De la honestidad Y es una virtud Que tiene que ver Con el exterior Y por eso Que a lo mejor Lo puedo decir Una barbaridad Pero se puede ser Perfectamente Consecuente Y ser Deshonesto Porque yo creo Que cuando Dejamos Una consecuencia Es una consecuencia Con nosotros mismos Y no No tiene nada Que ver Con ese acto Cuando sale Al exterior Se enfrenta Con los demás Ahora Cuando usted Está hablando De la distinta Identidad No creo Que los seres humanos Seamos Auténticos De una determinada Forma Durante toda la vida Claramente Nuestra identidad Va cambiando Por tanto Nuestra Consecuencia Con nosotros mismos También cambia Y cambia Día a día Y uno no se hace Un camino A la verdad Se hace mucho Y además Retrocede Muchas veces También Entonces La autenticidad Es muy difícil En definitiva Declarar Que un personaje Que una persona Es auténtico No es auténtico Yo creo que Los que están Mejor es dotados Para declararse auténtico No es uno mismo Porque cuando Es desde afuera Que se ve Al sujeto Podemos pronunciarnos Sobre su honestidad Sobre su veracidad Pero nosotros Su autenticidad Porque los únicos Llamados previos Para Apelar a ella Es uno mismo Eso Una muy buena Senación Atrás Marcela De Medicina La Autoridad Quiero preguntar algo Lo que pasa Según entiendo La autenticidad Se requiere A reconocer O sea O formar Una personalidad Y aceptarla Y se convierte con ella ¿Qué pasa Cuando uno es niño O durante la adolescencia Uno del fondo Tiene más bien Una actitud vacía Retapada Del colegio Y va absorbiendo Más bien Moldes Para después Formar la personalidad Y en ese sentido A veces Es necesario Regenarse Existe un instante Que parece valio Negar los moldes previos Para llegar a A desarrollar La personalidad O no O se parte De ese modo Y se perfecciona Tanto lo uno Como lo otro Diría yo No necesariamente Usted Para hacerse a sí misma Tiene que romper Con los moldes Que De alguna manera Le fueron colocando En el camino Depende de los moldes Yo dije por ahí En algún momento Para que no se creyera Que esto de forjarse A sí mismo Es una especie De trabajo Un prospectivo Que uno tiene que hacer En una pieza oscura Después de un largo Proceso de administración ¿Cómo es que yo voy a hacer En la vida? Los quise poner Los quise poner En guardia Respecto De esa imagen De esa imagen Un poco exagerada Que yo pongo Diciendo algo así De materiales que a uno De materiales que a uno Se le ofrecen Para hacerse relativamente A sí mismo ¿Qué es lo que quiere tomar? ¿Y qué es lo que no quiere tomar? Pero guardándose también De creer que Lo que nos legan Sobre todo los padres Es algo que Para asentar La propia personalidad Necesariamente Tiene que ser Desechado Por ahí Yo citaba Charles Taylor Que dice Una frase muy linda Aunque nos revelemos Contra nuestros padres Y generalmente lo hacemos A la larga Dice él Mantenemos Con nuestros padres Aun cuando estos Hayan ya desaparecido Un diálogo Que dura toda la vida Uno puede entender Ahí la expresión Padres En un sentido más amplio También Como son los padres Biológicos Puede incluir A los profesores Que tuvo también Si es que Entiende la palabra Padre Aunque no pretendemos Ser padres No los profesores Pero en un sentido amplio Siempre hay un diálogo Con los demás Y preferentemente Con aquellos Que En una edad Temprana Como la que ustedes están Nos colocaron Como cerca Oportunidades Espero que sean Oportunidades Y no trampas Para hacer un poco La personalidad Pero no hay No hay una fórmula Nadie puede decir Mire Coja todo lo que le han dado Y con eso se hace O rechace todo lo que le dan Porque eso es sospechoso No hay línea aquí de nuevo Cada cual tiene que usar Su olfato intelectual Y moral Para ir viendo Qué piezas coge Y cuáles desecha Simplificando las cosas Porque esto no es como Construir Un muro Había otra pregunta Sí Me iba a preguntar Con respecto Cuando se habló Del velo De la máscara En el prato Porque se dijo Que el velo O sea Que la máscara Era un elemento Faseal Y yo tenía entendido Que por lo menos En los rituales Que se usan En máscara Como tienen Otro sentido simbólico De ocultar El momento De la transformación Como suponen Que cuando se pasa Un estado a otro Es un momento Como misterioso Y de ahí la máscara Como de ocultar Como el sentido Misterioso De la metabustosa Entonces Si me queda una duda A la vez catalogada La máscara O sea Un poco preguntar Como el sentido El sentido de la máscara De otro aspecto Que sería como la necesidad De a veces De transformaciones Como tal interiores Que se hace necesario Ocultarla Y de ahí Con esta cosa Que cubre el rostro No, ciertamente Ese es un uso Muy claro Y muy legítimo No más que yo le diga La palabra máscara A otro uso Para que me sirviera Francamente No pretendía Hacer el uso Que uno puede Hacer de la palabra Máscara Sino Darle un uso En el contexto De lo que son velos Mantos Y disfraces Que dejara claro Que la máscara Es algo que uno utiliza En el contexto De lo que yo dije Para ser otro Y ahí está La, pudiéramos decir Perversidad De la máscara Que no es algo Que vela Algo que el otro sabe Que hay En el caso del velo El velo es leve Y no Vela La mujer vela Su belleza Pero el otro Que la mira Y que ve el velo Sabe que detrás del velo Está la belleza Bueno En el caso De la máscara Lo que pasa Es que la persona No quiere nivelar No quiere ocultarse No quiere protegerse En el contexto Que yo hablé Quiere ser otro Quiere ser otro Yo creo que eso ocurre Socialmente Hoy Con mucha frecuencia Las personas Que advertidas O inadvertidamente En vez de De querer ser Lo que deben ser O lo que podrían ser Más bien Quieren ser otro O sea Actúan Con una máscara Y eso Es lo que yo dije Podría ser parecido Lo más parecido Al mal Digamos No ninguna De las otras Interferencias Que hay con la Con la identidad Porque igual O sea Como Pensando En el programa De la identidad Creo que Desde el propio sentido Como puede ser La máscara Como necesaria En ciertos momentos Como preciso De transformación De ser Aparece una máscara Como un instrumento Que Que se hace necesario ¿Qué es eso De la transformación Del ser Porque Yo no tengo Ninguna experiencia De algo semejante Pero ¿Qué podría ser eso? Un baile Máscara Pero eso es un disfraz Cuidado La gente se disfraza Y se pone una careta Digamos Eso es como una máscara Es un disfraz Hay un juego Nadie pretende Engañar a otro Yo le diría La palabra máscara O sea Si viene mal Un sentido Muy preciso Y malo Algo Algo que tú Te colocas Para ser otro No para aparentar Ser otro Como en el caso Del disfraz De una manera Por lo más grotesca Si yo me disfrazo De torero Desde luego No lo hago Para que nadie Crea que soy torero Lo hago precisamente Porque nadie Podría imaginar Que yo puedo ser torero Uno siempre busca Uno siempre Busca el disfraz Todo lo contrario De lo que puede ser De una manera Ostensible Grotesca De ser otro Pero que no es El otro En el caso De la máscara Repito En el contexto En que yo use Esa palabra Yo lo sé En ese sentido De lo que uno hace Muchas veces En la vida De disponerse A ser otro Porque así Soy más aceptado O porque me va A ir mejor No como algo Que uno utiliza En ese proceso Que se llama De transformación Del ser O sea No le pierdo Un poco Pero en los mitos Primitivos Por ejemplo Que se jugaba Muchos Gracias Como Para potenciar El ser O más Yo soy Alejandro En el caso Del señor De las moscas Cuando los niños Están perdidos En la isla Y para salir A matar a los animales En el fondo Se pintan las caras En el fondo Como que Se dan cuenta De algo Que no quiere ser Y justamente El sentido De que pintarse Está en eso Yo creo que Que por eso La idea Que usted mencionaba En el fondo De gustarse Como en otra persona Digamos Como no No mostrarse Como ellos En el fondo De lo que ellos Veían que estaban Haciendo algo malo Y justamente No querían mostrarse Y en eso Radicaban Que se querían Pintar las caras Por lo menos Esa fue la lectura La máscara En el sentido Que usted la ocupa El que le es el otro Responte Como en su mina A una A una inseguridad A un miedo Al restazo En parte de la sociedad O a qué ¿Por qué la usa? No lo sé Puede ser por eso Y por otras causas ¿Cierto? Inseguridad Temor al rechazo Cálculo Funcionalidad Con un éxito Determinado Que se quiere conseguir En fin Es bien difícil Establecer Siquiera No, desde luego Una causa Pero un inventario De por qué la gente Se enmascara ¿Por qué se pone en máscara? Es que a veces Sobrellevarse a sí mismo Es muy difícil ¿Verdad? A veces hacerse a sí mismo Y permanecer fiel a uno mismo Y mostrarse como es Puede llegar a ser hasta doloroso Entonces Tal vez Y una pregunta que esperaría es Bueno, ¿y qué será mejor? Acabar ser Acabar siendo fiel a uno mismo E infeliz O acabar siendo feliz Al precio De haber sido fiel a sí mismo Yo creo que Nadie tiene garantizada La felicidad Por la fidelidad Sin mí Al contrario Es muy probable Que lo pase mal Entonces alguien Me podría decir Como no estamos Para pasarlo mal Es dudoso De que debamos ser fieles A nosotros mismos Porque uno puede desarrollar Incluso No sé No sé si exagero Pero Una suerte hasta De malestar consigo mismo Si la autenticidad Como fielidad a sí mismo No es un acto de narcisismo No es que yo me mire En el espejo Todos los días Que espléndido soy Voy a seguir siendo el mismo Puede haber un malestar Con uno mismo Y no le queda A uno más Que seguir siendo el mismo Pero no sé Si es muy Muy negro De hecho Mi nombre es María Milagos Sí Estuve estudiando En la Universidad Católica Y mi pregunta es Si la opinión pública Puede tener autenticidad Tomando en cuenta Tres cosas fundamentalmente Una Que Al hacerse presente Digamos Tiene una fuerza Muy grande Puede Influir o no Influir En determinados casos Además que Se va formando Una idea Que se va dando La información Y que se produce Un diálogo Con el informador Esa sería Una pregunta Y la otra Que si pasar a formar Parte de la opinión pública Que es una opción Más o menos personal Es ponerse Un disfraz En juzgar A no querer saber Lo que me están diciendo Y dar una opinión Por encima Más que ir a buscar E investigar Esa es mi pregunta Pero no entiendo bien Si acaso la opinión pública Puede ser auténtica Claro No La autenticidad Yo creo que se puede predicar De las personas No de algo tan vago Inasible Sospechoso Precario Y carente De toda importancia Ya sé que para alguien Que estudia periodismo Estoy diciendo Es una barbaridad Pero La opinión pública Estoy contestando yo Claro Desde mis convicciones Que pueden ser un poco Bruscas Pero lo hago solo Por ser auténtico O por molestar No De la opinión pública Se puede predicar Cualquier cosa Menos la autenticidad Yo vuelvo a decir Que me parece algo Tan amorfo Tan Tan laxo Tan cambiante Tan Es como un referente Del que nos valemos Para entendernos un poco Cuando queremos decir Parece que la mayoría De la gente Considera que Ya sabemos Cuán voluble es eso Ahora puede tener Alguna importancia Yo tampoco Descreo De que la opinión pública Que en una sociedad democrática Es importante Pero usted ve como La opinión pública Nunca habla por sí sola Habla por boca De algunos señores Que se transforman En líderes de opinión Por cualquier razón Y que interpretan A la opinión pública Digamos a cada rato No solo las personas Que hacen actividad política Hay muchas otras personas En Chile Que sin ser políticos Que interpretan O creen interpretar A la opinión pública Y en el fondo La invocación A la opinión pública Es una manera De darle más fuerza A un discurso Muchas veces Personal O que comparte Un grupo Un grupo limitado De personas Más serias Son las encuestas Pero no sé Si son tantos Tampoco Cuando usted Verdaderamente Y objetivamente Quiere Quiere llegar A la conclusión Que piensan Que es mejor Que es mejor Sí Pero En fin Tal vez no contesté Muy bien Su pregunta Pero ¿Esto se pasa A ser parte De la opinión pública Ensegúntarse? No Es que no Uno no pasa A ser parte Nunca De la opinión pública Si la opinión pública No es nada No Que da la idea Que la opinión pública Es como un partido político Que uno entra O sabe ¿Cómo es eso De entrar a formar Parte de la opinión pública? Uno puede contribuir A hacer opinión pública ¿Cierto? Cuando se suma A otras personas Y posee A ciertas ideas Está contribuyendo A hacer A hacer opinión pública ¿Cierto? Eso me parece Que se puede hacer así Pero eso no es más Que No nos relacionaría Yo mucho Con el tema De ese eso Enmascararse o no Si uno está convencido De algo Y el Estado también Y el demás allá también Y se conciertan De alguna manera Para formar Opinión pública Para tratar De que su punto de vista Sobre determinada materia Prevalesca Y influya Y sea considerado Es más bien Como el ejercicio De un cierto derecho A que las ideas O los puntos de vista De uno Se impongan Sobre los demás A condición De que uno no los imponga Sino De que los demás Se convenzan De que son mejores O de que En una votación Se establezcan No que son los mejores Pero si son los que van a mandar ¿Quién me pregunta con mi ex alumno? Bueno Perdón No Por favor Todas las preguntas Aquí Una persona que usa Una máscara Durante un tiempo determinado ¿Puede llegar a perder El sentido? O sea La conciencia De que usa esa máscara Y identificarla Consigo mismo En ese sentido ¿No podría llegar A la máscara A formar parte De la autenticidad De la persona? No lo descarto No lo descarto Que alguien use una máscara De una manera tan Tan intensa Tan habitual Que llegue a ser ese Pero Es difícil Si no lo advierte Él lo van a advertir otros Puede que él Por alguna razón Lo advierta Pero lo van a advertir Los demás Como en el fondo Ponerse una máscara Para ser O sea No Para ser Sí mismo Por ejemplo En el fantasma La ópera Por ejemplo Como la única forma De interactuar Con el mundo Es ponerse una máscara Para ser Auténtico Con sí mismo ¿Podría Poder ser? Porque la máscara Como O sea Es a lo mejor Unifrá Pero Pero Más que unifrá Es lo que se permite ser Yo creo Y por lo tanto No sería De esa época De peyorativo Sino a lo mejor La prevencia Realizar Como El ser de la persona Si tú le das La palabra máscara A ese sentido Es un bien Lo que pasa Es que el sentido Que yo le di Que puede ser Ambichario Es ambichario No en el sentido Malo De ambichario fuerte Sino Yo he dicho Por máscara Voy a entender Un derecho Un artificio Bien hecho Con los demás ¿Cierto? Persuasivo Que te puede llegar A anestesiar a ti mismo Respecto de su uso Y desde luego A los demás Que simplemente se utiliza No para interactuar mejor Con las demás Porque si es eso Yo no he dicho Que sea eso No más Es para ser otro En frente a los demás Eso es lo que En un sentido Muy restringido Sino súper A los demás Mi nombre es Daniela Y es una pregunta Más que una pregunta Es una opinión Que en el fondo Era una relación De pareja Uno siempre esconde Pero realmente Se le decían cosas Que no discrepan ¿Cierto? Y en el fondo Es una pregunta Es una opinión Porque uno Trata de ser Lo que la otra persona Quiere hacer Y es cuando uno trata Para el mundo O sea Para el espacio Para el mundo No me preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes Yo le diría Que depende De lo que uno oculte Pero también También es cierto Su intervención Mejor dicho Que no su pregunta Me permite volver Su idea Que es muy simple Pero yo creo Que un auditorio Como este Vale la pena Siempre repetir Y que la autenticidad No es atropellar Con la personalidad Esa idea De la sordina La tomé yo A Ernesto Rodríguez No sé si se acuerda Porque él dice Cosa apropiada E inteligente Y no sé si te acuerdas Que un día me la dijiste La necesidad De pronto De uno colocarse En la sordina Eso Hay que tenerlo en cuenta Demasiada Demasiada vehemencia Demasiada intensidad No hace daño También O sea Tampoco la autenticidad Es una cuestión Como le diría A cualquier precio Voy a decirlo todo Voy a ser absolutamente Transparente La prudencia De nuevo Siempre hay líneas Las virtudes Si Aristóteles tenía razón Como puntos medios O de equilibrio Nos sugieren que Uno se aleja de la virtud Tanto por debajo Como por arriba Y el exceso Exceso de virtud El exceso Exceso de autenticidad Mal El punto es que Usted me podría preguntar ¿Y quién fija el punto Del exceso? Usted mismo Con una permanente Deliberación Sobre usted Sobre gente en el frente Sobre las circunstancias Por eso que Actuar moralmente bien Es muy difícil Porque exige una Exige una atención De uno mismo Permanente Por momentos dolorosa también Hasta donde llego Es complicadísimo Otros dicen Que no es tan complicado Por momentos yo Para ser contradictorio Una vez más Por momentos De que la deliberación Moral no es complicada De que no es tan complejo Darse cuenta De qué es lo que debemos hacer Sino que lo difícil Es hacerlo Que siempre sabemos Con relativa facilidad Lo que debemos hacer Que la dificultad No es tan descubrirlo Sino el pasar De descubrirlo A hacerlo De pronto De pronto Muchas veces pienso Que es así Que uno hace mucho rollo Porque la deliberación Moral Tan compleja Y la verdad que sabe Desde el primer minuto Supo Que era A Y lo que pasa Que faltó El temperamento Y la voluntad De decir Esa Y entonces B Y quizás C Bueno Yo creo que en esta deliberación Cerramos el ciclo Justamente Donde lo abrimos La dificultad Agustín Muchas gracias Antes de que ustedes se vayan Y de que nos tomemos Una fotografía Tenemos acá Unos diplomas A los que han venido Casi siempre Si alguno cree que ha venido Y no le hemos dado Pues Puedes pedirlo Y si los demás Profes de Conferencistas Que estuvieron acá Nos pueden acompañar Sería bueno Para que pudiéramos Entregar las tomas A Nasla Abad A Paolo Aldunate Paolo A la Paula Alvarado A la Mónica A Aravena Mónica Aravena A Ignacio Que está para aquí Ignacio La Claudia Ponde Claudia Eduardo Correa, Eduardo Correa, a Pedro Donoso, a Filipe Chegaray, a la Mocio Pauno, a la Jimena Federici, a la Cisela, 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 a Alejandro Führer, a Andrés Callardo, a Gustavo González, a la Carolina, a la Carolina Enrique, a la María Paz Inen, a María Paz, a Alejandro Crello, a Alejandro Martínez, a la María Elisa Moreno, a la Francisca Pará, a Sergio Regifo, a Francisco Rigo, a Leonel Segovia, a Esteban Escuadrito, a Esteban Escuadrito, a la Jimena Tocornal, a Paula Urraga, a Paula Urraga, la Millarca Valenzuela, la Millarca Valenzuela, a Constanza Vergara, a María Paz, María Paz, María Paz, Valenzuela, a todos los regalos. Gracias. Gracias. Gracias.